A esto, por supuesto, le hemos sumado la votación de todos ustedes. Y la pareja que sigue en competencia. Es la pareja conformada por... Y los veremos el próximo domingo ya cantando tranquilamente los temas que le correspondan. Sigue en competencia la pareja conformada por... Anita Sánchez-Esteban y Jonathan Lula. Y su madrina, Mirena Chesta. ¿Qué quieres?